Bueno, pues ahora tengo dudoso, tío Venga, vamos a intentar cementerio otra vez medio, tío Yo no me doy, no me doy por No me doy por Zadifeso Yéndome a un nivel más bajo para subir de nivel Aunque sé que es lo que hay que hacer, pero bueno Venga Los hilos de la vida, los hilos estos me ayudan mucho, tío Y si consigo la cruceta sería genial, tío Anda, mosca otra vez está dándome por culo Venga Venga Y a lo mejor cuando te acostumbras a jugar con algo Después te va a costar la vida no jugar con eso Porque a lo mejor tengo las bolas de fuego y estoy acostumbrado a que dispare las bolas de fuego por defecto Y después me va a costar trabajo acostumbrar más que no haga eso Pero, tío, es que hay que Probando combinaciones porque es que esto no te da la combinación al principio perfecta Es más, en realidad te engaña un poco Poder, tío Pone la de reducción de daño Ya, porque ya estoy casi aquí Ya, porque ya estoy casi aquí Ya, porque ya estoy casi aquí Vamos a intentar ir matando todas estas arañas y así a ver si podemos pillar lo que tenga por ahí Vale, necesito que me coja las cosas más lejos, tío Que no No puedo acercarme tanto a la experiencia Es muy peligroso Con todo, tío, yo lo que quiero es que me mate ahí, tío Y yo, en este caso, yo lo que me interesa en realidad es que mate Por eso estoy dejando que se me acerquen algunas Joder, tío, las moscas no sabéis lo coñazo que es Yo estoy ahora aquí Bueno, pues no veo las moscas En el momento en el que empiezo a jugar me empieza a picar Ve, otra vez Y vas a jugar Joder con las moscas de los cojones, tío Torbellino de espada Torbellino de espada Venga, vamos a poner torbellino de espada que todavía no es Vale Aumentar más el radio de recolección porque es que hay algunas que están muy lejos y no las puedo pillar Me tengo que meter mucho en breve y ya... Un momento, un momento, que tengo la mosca aquí, que tengo la mosca... ¡Ya está! Una mosca menor A tomar por puro mosca gamer Te voy a llamar mosca gamer Golpe perforante Golpe perforante, venga Joder Joder Pues que ahí me he metido yo en un marronaco que no te dejo Hay que ir bajando porque abajo me están poniendo un montón de cosas que me están poniendo los dientes largos Y no los estoy cogiendo Hostia, me cago en los muertos Ya estoy encerrado yo con la mierda del casarro Necesito... O comida O comida O... Lamento Hay comida, hay comida, hay comida, pero donde, 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 que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo Mierda Cojones Tío Ya está la mierda de comida Trae, 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 trae para acá Trae para acá Bien O... 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 Entonces Y otra opción que tenemos ¿Vale? Y ponernos al nivel normal En este nivel Volver a coger materiales Para subir el ayuntamiento Para subir las fraudes Y todo eso Y entonces ya intentarlo con medios Creo yo que sería inteligente Espérate un momentito Pero creo que tendré que decirlo desde aquí Porque ahora mismo las fraudes No creo que A ver Creo que a lo mejor si puedo subir No veo ahora mismo ¿Cuál era el que había que subir? ¿El ayuntamiento? No el ayuntamiento ¿O la taberna? No, era este No me acuerdo, tío ¿Cuál era el que había que subir? Que no me acuerdo Ah, la fragua Creo que era la fragua Pero no tengo material Joder, tío Que no No ha caído nada de No ha caído nada de Vale, plano de armas Vale, plano de armas Plano de anillo Plano de anillo Plano de guantes Y si me voy a la fragua No creo que pueda No, no creo que pueda No, este no Este no Este no Este no Y este no Y este no Y este tampoco A nivel 5 Solamente me llega Hasta nivel 25 De De mejoras Creo yo No me llega más Pues nada Creo que vamos a hacerlo Como yo lo he dicho Cementerio Pero nivel En vez de medio Normal El fácil Bueno, le llama El fácil El cabrón Que gracioso Que te llame fácil Pero bueno Porque de fácil Tiene poco Y vamos a coger materiales Tío Como si no hubiesen mañana Tío Vale, restaura salud según vaya pasando el tiempo, esta es buena No, ahora mismo de ataque no es, pero bueno Bueno, ya tenemos ahí lo del anillo Vale, tenemos Torbellino de Espada o Golpe Devastador Golpe Devastador es más amplio, creo yo, que el Torbellino de Espada, vale Joder, tío, cuánta novia de esta de mierda sale Más bolas Para un plano de armadura, venga Ahora vamos por más cosas Estoy poniendo hasta inquieto, tío La madera la rompes, pero no parece que te la dé, ¿no? Vale Este es interesante, porque este funciona muy bien Ya lo estuve probando y la verdad es que es un casarro bastante interesante Lo que pasa es que me tengo que acercar mucho a las ollas y la mierda de macijo este de cojones No hay forma de conseguir que... y menos con la novia, tío Que lo de la novia, tío, tiene delito A ver, ha muerto la novia, venga Joder, un boquete, me cago en los muertos, no había otro sitio donde... Otro proyecto y de esto, venga Venga, coger ahí munición y coger experiencia por un tubo De munición nada, experiencia Que no hace falta ser unos experimentados de la vida Venga, curación Más curación, venga Pero no, ya, 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 ya a partir de ahí voy a parar, ¿vale? Ya no voy a comer más curación porque si sigo cogiendo curación me va a dar por culo Vale, ahora, líneas verticales, venga Uh, perfecto, me viene bien, me viene muy bien ¿No me incrementa nada? Ah Es que no voy a coger esto hasta que no tenga muerto mucha gente ahora Vale, 60% de daño más en las bolas de fuego Creo que se me ha quitado, no, no está quitado nada Que yo, que yo, que yo, que yo, que habremos matado a una novia y hemos dejado detrás un... un libro de esto, que eso te da una habilidad gratis sin tu pedirlo Vale Vale Aumenta radio de recolección, que necesito esa Bien, y además para Cormo he cogido unas runas de las que recoge el poder Para Cormo Bien Bien Reduce el tiempo de las habilidades Bien Reduce el tiempo de las habilidades Ya empezamos a llegar, ya empieza a llegar esto Tío, es que me sigue muy de cerca, tío Vale, reduce el daño recibido Las piedras hacen más daño Las piedras hacen más daño Ostia, tío No sé qué es lo que la ha matado, pero la ha matado hiper mega corriendo, vamos Para Cormo esto Buena esta, buena, me ha restablecido todo, tío Genial Es que esto no lo tengo muy claro, tío, lo del Project, si no lo tengo muy claro Aumenta el área de efecto de una habilidad un 5% Vamos a ver lo del proyectil Ostia No sé qué es lo que estoy cogiendo, tío Es alucinante Vale Ahora tengo más rango de... Mira, ya creo que me la ha cargado Mira, 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 mira lo que acaba de aparecer, tío Mira lo que acaba de aparecer Antes Vale Reduce el tiempo de recarga de habilidades en un 8% Venga, genial Y lo de destino un proyectil más Venga Y ahora vamos por el libro Que todavía no va a hacer más fuerte Armas malditas y unas cuantas cosas más, eh Vale 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 Parece que no Pero los proyectiles de frente son buenos, eh Para avanzar sí, por lo menos no hace falta porque bueno, ya la pillo vale ya tenemos el máximo de restauración de salud, vale no sé cuál estará más cerca a ti, a los otros ahí me marca como que hay una vale, eso que me trajo vale vamos a poner repulsión esta vez venga y no me ha dado libro tío me cago en la fumulatura de la novia fantasma no me ha dado libro tío aumenta la velocidad del movimiento del personaje pues así puedo recoger más cosas menos tiempo ya van a venir los vision f con que vamos a intentar vale vale aumenta más la velocidad del personaje Puedo ir casi lineal tío, que eso sí que es un milagro Oh tío, ya me han cerrado, ya me han cerrado el cabrón Ya me han cerrado el cabrón tío Oh dios, la que se va liada La que se está liando tío Fuerte de reporción Creí que me iba a hacer más daño, eh Pero ha dado la casualidad que no me ha hecho mucha parte Que creo que no es que solamente me haga más daño o menos daño Sino que hay que tener en cuenta Que el daño se ve compensado ahora por la recuperación de vida que tengo Que me puse muy a piñón fija en recuperar vida Porque en esta partida ha salido mucho eso Me parece que nos han dejado ya salir No, ya tenemos otra cosa Tamaño de proyectil Tamaño de proyectil Los tamaños ahora están mucho más grandes de uno que de otro Ostia Mira que se está liando tío Vamos a buscar para armadura Una mejora para armadura Que es esta que parece una vaca Tengo que fijar un poquito de vez en cuando en que no mete la pata Pues no, me parece que esta vez me han dado otra cosa Me cago en los muertos Y tu que haces siguiéndome tío Vamos a aumentar más la velocidad de mi personaje también Para poder ir a los sitios a coger cosas Porque es que esta partida técnicamente es recolectora Esta partida no es matar a la gente Es realmente recolección Para poder incrementar nuestros poderes en un futuro Una locura eh La pantalla está llena de enemigos Ostras Ha salido algo mejor ¿Ha desaparecido ya? No Oh amigo, amigo Pero... Vale la pena cargarte a los grandes estos tío Debe ser tiempo de recarga de las habilidades Es una de las cosas más coherentes Que aunque tengo una buena protección de las habilidades Tirar por ahí Vale... Hilos de destino, más proyectiles Hilos de destino, más proyectiles Hay que tener en cuenta que mi nivel de personaje ya es más alto Y... Y aparte de haberme ya pasado este nivel Que ya conozco un poco... De que pie coge a cada uno Bien, bien, bien Lo de... Estar para atrás a los enemigos también es muy bueno tío Mira ahora mismo Te asando para atrás a los enemigos Y yo tengo que hacer nada tío Mira esto tío Joder que duro es tío Cuando lo veas a cintes frente y le estas disparando Que duro es tío Que duro es tío La musiquita está muy acorde con el juego Pero muy acorde Pero muy acorde Acabo de decir que tengo un F ¿no? Como... Ah que son dos F Hostia tío Que putada eh Se dice pronto eh Vale Otro proyectil más Esos proyectiles son daños constantes hacia mis enemigos ahora mismo ¿Ves? Es que no paras de hacerle daño todo el tiempo Eh... Es que... Daros cuenta de la cantidad de mierda de madera que me dan tío Cuatro de madera ¿Cómo cojones puedo yo hacer algo con cuatro de madera tío? Cuatro tío Cuatro tío Cuatro 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 No sé cuánto tiempo llevamos ya, pero era una hora y media del otro y a esta llevamos tres horas. O sea, una hora y media de un juego y de otro. Puedo mejorar un poquito mi personaje, ¿vale? No sé qué mierda es esto, esto es lo que no entiendo, tío. Es muy poca madera, tío, y necesito, para esto necesito más, entonces, o me voy hacia atrás, por ejemplo, al usar en estas laboratorias, por ejemplo, a lo mejor, no sé si nivel medio me daría tanta madera, pero a ver, nivel fácil, ¿qué te pone? Ah, mira, 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 aquí, si necesitamos una cosa concreta, podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, bosque, miramos, ¿cuánta madera nos da? Materiales de construcción, pero si, por ejemplo, lo ponemos en edificio, no varía, ¿no puedo ponerlo en edificio? Ah, es que no lo he completado, vale, 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 a ver, pues vamos a poner, vamos a obtener materiales a partir del básico, a ver si podemos obtener estos rápidos, subirlos rapidito. Bueno, restaura, vida, la última empecé así, y la verdad es que me pasa el nivel mucho más sencillo de esta manera. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a beber, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probarnos toda unaangingera, arré-tele, eh, guar,patnaráTI, atrás vamos en todos losragos de. Vamos a probar, vamos a probarla, vamos a probar. Vamos a probar. Vale, tenemos el dragón, el dragoncito es muy bueno, y aún así no mata todo lo que tenía que matar, ¿eh? Gracias por ver el video. Bueno pues vamos bien aquí, más bolas de fuego. Veo que me da mucha comida en el primer nivel, es que yo no me he acordado ya del primer nivel, pero veo que me dan mucha comida. Gracias. 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 Aumenta la duración de los aspectos de la habilidad de Vayner. que quiero que no me toque precisamente en el grande. Los chicos me pueden tocar, me hacen daño, pero no me va a quitar ni la mitad de lo que me va a quitar el grande. Vamos a ir hemos poniendo lejos de la habilidad de esta experiencia con la habilidad de la habilidad de la habilidad de los aspectos tremendos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder, ¿cómo quita, tío? Venga. Los murciélagos esos grandes también se consideran como monstruos más particulares, más raros. La cantidad que hay aquí. Gracias. Cogemos la pizza. Y nos vamos para arriba. Vamos a ir por una... Por la cabaña, a ver qué es lo que nos da la cabaña. Vale, aquí tenemos... Aumenta la probabilidad de esquivar. Nos vamos a poner esto. Me encantaría tener una flexita, pero parece que no me sale. Lo de los proyectiles y todo eso. Por ahora no está apareciendo mucho. Bueno, ya tenemos esto. Una runa, tío. Una runita de absorción de experiencia. Sería genial ahora. Bueno, a ver qué nos toca. Provecemos que hemos caído en sitios que no tenían grietas. Bueno, ahora ya... Es que ya empiezo ya que el radio lo tengo muy pequeño a la hora de absorber experiencia. Entonces un fastidio, pero un fastidio hasta decir basta, ¿vale? Los hilos de la vida, venga. Es que la resurrección no creo que me haga parte aquí. Reduce la duración de las habilidades o reducir el tiempo de reutilización. Aumenta la duración un 10% mejor, venga. Joder. Tío, es que me parece muy corto el tiempo entre bicho y bicho, tío. Pero yo estoy farmeando y no me deja farmear tranquilo. Estoy siendo asediado por un oso. Me cago en los muertos los. A ver. A ver. Cojones, tío. La barrera, mierda. Que me he confundido, tío. Que me va a matar un mierda de personaje de nivel 1. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Me gusta. Joder con la grieta, tío. Tío, una runita, tío. Me vendría de lujo. Tío, una runa de atracción que atraiga todo, tío. Me vendría de lujo, tío. 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 Me j Eastern. pero esto no se sabe tú si está arriba o está abajo y te lo han puesto ahora y te dicen ah y ahí está bien ahí está ¿dónde? no sabe dónde está tío, dos, ve, te intentan llevar hacia otro lado cuando yo lo que he visto es una cosa que no sé que cuesta dinero comprarla no sé, no sé, no sé si NO Joder, que lejos está, tío. Hostia, que toda la colmena entera de la avispa nos la hemos reventado. Prácticamente, ha dejado ahí una cantidad de experiencia tremenda. Mira, ve, otra vez. Es que las líneas son tan cercanas que prácticamente se las fusila. Tío, ya se está acercando el bicho, tengo que ir más rápido. Ok, vamos, en plan farmeo hay que coger e intentar pillar de todo lo que se pueda. Creo que ya estamos aquí. Por fin, tío. Oh, por dios. Es una raja, tío. Mierda, me cago en los muertos. Pero este no es el mismo de la otro nivel que aquí no aparece, tío. Que me apareció Kirie. Ok. 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 me está bajando me está bajando el hijo de su madre este tío es que este no debía de haber aparecido que el nivel medio Dios sabe nivel medio lo mismo parece de verdad que es que otro venga y hemos lo más no teníamos bastante que nos ha metido otro y ahora peligroso uno o ahora el segundo joder se me ha ido para mí se ha pegado se ha pegado literalmente se ha pegado joder el área de ataque del vicio de mi mierda este no entro ni medio normal es que me quito por lo menos uno tío porque ya uno es peligroso contra más dos bien 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 vale genial me han quitado me han quitado la opción de cargarme de coger lo que yo quería tío es asqueroso tío llega un momento en que resulta asqueroso tío y todavía no ha salido una runa de atracción en cambio para él si ha salido un vicio que aparecía en los niveles superiores tío es que yo me quedo alucinado a mí no me sale una runa que me atraiga las cosas a mí que necesito material como si no hubiesen mañana ¿otro? separa donde le da la gana aunque tú le dé el botón correctamente separa donde quieres no se pierden no se pierden que te pierdan que te pierdan lo que te pierdan yo no me sale o que te pierdan lo que te pierdan Estoy cogiendo cosas que me van a llamar ayuda cuando venga el Bisopina, porque yo no se si el Bisopina ahora recibirá también ayuda, porque lo mismo es capaz de recibir ayuda. Esto no me va a aceptar mucho, voy a ir por la Mozilla porque no tengo tiempo de entretenerme con tonterías. ¿Una lámpara que mata con una lámpara con patas? ¿La leche de otro? ¿Una lámpara con patas, tío? Oh, genial, tío. Pero deberíamos de irnos para donde están las bombas para cuando llegue el jefe, tío. Aquí está la bomba, por ejemplo. Y quedarme ya por aquí hasta que llegue el jefe. Oh, qué barbaridad, tío, qué barbaridad, más daño de fuego. No se me pueden ni acercar, los normales, los normales, vamos, no se pueden, mira, me quedo aquí quieto, no tengo las manos en el botón y mira, increíble, eh. Lo que pasa es que al tener la bombita esa ahí, pues me viene de lujo, tío, porque ahora espero al jefe y cuando el jefe ya entre en acción, pues cojo, me voy hacia ella y hace plaf, ya, a limpiar el cuarto baño. Con este me estoy alargando, eh, las cosas como son. Mira, nada más que tengo que quedar quieto, esperando al jefe. Pero claro, es que ya los niveles que he adquirido de todas las habilidades son altísimos. Voy a apagar todo esto que no lo voy a poder pillar luego. Eh, el área más grande, esto me va a proteger un poco más si alguien me intenta entrar en mi territorio. No quiero subir mucho porque sé que subir mucho es pillar la bomba sin querer. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, jefe. Amigo, ¿tú eres el jefe? Venga, amigo, ven para acá. Mira, mira, mira lo que tengo para ti. Toma. ¿Cómo baja, tío? ¿Cómo baja la vida? Eh, a tomar por Indesaki. Bueno, pues ya creo que aquí lo vamos a dejar. Oh, vamos a ver si podemos subir, subir la, la fragua. Y ya, a ver, fragua. Eh, nivel del edificio de la fragua. Ah, espérate, espérate, el ayuntamiento a lo mejor me da, ¿no? No veo aquí nada. Aquí sí. Oro. Madera. Por 12 ya tenemos lo que queríamos. Ya tenemos lo que queríamos. Ya tenemos en cierta manera lo que queríamos. Vale, sigue recibiendo cosas. Vale. Muy bien, muy bien. Todo eso está muy bien. Está muy bonito. Vale, parece que ya ha parado, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a la fragua. Y vamos a intentar subir el edificio. Subirlo. Vale, genial. ¿Puedes subirlo otra vez? No. La respuesta es no. Pero, sí, creo yo que podrás. Por ejemplo, yo ahora quiero fusionar lo que yo dije antes. Funcionar la, la... Esta con los otros dos. Sigue sin dejarme. Bien. Muy bonito esto. Bueno, de todas maneras, lo que sí puedo hacer es subir el rango de daño. Esto sería... Esto no me lo puede subir. Y el sombrero tampoco. Entonces, mi sombrero no puedo fusionarlo porque no tengo nada. ¿Qué necesito? ¿Otro sombrero? Pues no es una cosa que aparezca mucho aquí en el mercado, ¿eh? La última vez tuve que darle varias veces para que saliese. Bueno, las cosas de... Las cosas del juego, pero bueno. Plano del casco, plano de armas y plano de guantas. Ahora vamos a hacer un aliv... Ya no tengo más, ¿eh? Después de esto ya no puedo... Ya no puedo reutilizarlo más. Ok. Y las brazaletes de mago. Estos son concretamente de mago. Anillos de milicianos, ¿no? Pues entonces ya lo único que se me ocurre es que si tengo algo para poder... Por ejemplo, subir alguna de las otras. Algunos de los otros edificios. Sería bueno porque al subir los otros edificios también subes tú la posibilidad de... De otros temas. Por ejemplo, este te subiría el daño... Los tiempos de espera y todo eso de tu personaje. Pero claro, necesito madera. Es el rollo de todo lo que... De estos juegos lo que te hacen es esto. Constantemente te van a estar insistiendo en... Mira, a esto, a lo otro. Tienes que ir por aquí. Tienes que aumentar esto. Pero bueno, yo creo que el juego... Mira, a mí me entretiene, tío. Yo me meto ahí... Y lo que intento es salir vivo por narices. Y la verdad es que a mí esto del tipo Vampire Survivors... Me gusta mucho. Hay que tener en cuenta que tiene... Estos tres primeros que yo ya me han pasado. Pero es que tiene otros aquí, ¿vale? O sea, otros cuatro más dos, seis. Once, pero, pero, pero... El camino no parece... No parece quedarse aquí, sino que están montando niveles para continuar la carrera esta, ¿vale? Eso está bien. Porque así no aburren a los jugadores. Pero bueno, ya veremos si vamos terminando estos niveles. Porque The Braves, la verdad... Interesante... Interesante juego para no tener que pagarlo, la verdad. Es bastante interesante por eso. Pero bueno, creo que todavía le faltan algunas cosillas. Pero bueno, es lo lógico. Son juegos que salen. Salen con un nivel medio de... De obtener... Beneficios durante las partidas. También te venden cosas. Y al venderte cosas, pues ellos van como retroalimentándose del dinero que va entrando para poder seguir creando más contenido para el juego. Y aparte para pagar sueldo, ¿vale? Que yo me imagino que también hay que pagar sueldo. Bueno, pues dicho esto, vamos a dejarlo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.